Estamos aquí en la Plaza Roja, alrededor por todas partes hay colombianos, hinchas verdaderas de Colombia. Vamos a selección Colombia, vamos a preguntarnos. Colombia, está bien. Mucha emoción, mucha atención para Colombia. ¿Tú dónde eres? Soy de Bogotá. Tenemos un rolo aquí. Si hay paisas, muchachos, no hay paisas. Eso, tenemos paisas. ¿Quién va a ganar? Segurísimo que Colombia va a ganar este mundial. Eso, vamos Colombia, vamos mi selección. Gracias. 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 Gracias.